hola mis amigos les habla carlos jaramillo bienvenido bienvenida has llegado al lugar correcto si estás buscando información que tenga que ver con los negocios de network marketing multinivel y todo esto este es el lugar preciso para lo que estás buscando has analizado te has preguntado qué posibilidades habrían si tú te apalancas en un sistema que te ayude a ti en tu negocio sea network marketing o multinivel o red de mercadeo si eso es y lo has pensado así creo que aquí estás en el lugar correcto la información que encontrarás en todo mi canal está basada en todos los principios y fundamentos que tienen que ver con esta actividad y quiero ofrecerte la ti de una manera gratis a cada persona que llegue se suscriba puede analizar puede navegar por todo mi canal mirar qué información es qué información le sirve porque igual no para todo el mundo la información que por decir algo uno entrega es relevante a lo que la persona busca pero si tú eres una de esas personas de verdad te agradezco que te suscribas ahí en mi canal y cada que estemos subiendo información nueva a ti será la persona la primera persona que te llegará esa información te agradezco mucho por tu tiempo recuerda que te hablo carlos jaramillo el de carlos es jaramillo puntocom hasta una nueva oportunidad